Música ¿Qué tal amigos? Soy Alex Hermoso, estamos en vivo y directo Conjuntamente con Inovicia Mínega y Alex Hermoso TV Para toda la cadena internacional de NBC Señores, estamos en vivo, mira quien tengo aquí Gracias Con más de 20 años de carrera señores, nos visita aquí en Nueva York Harry, hermana ¿Cómo estás? Oye, gracias por la invitación, gracias por la entrevista Hola, ¿cómo están cada uno de ustedes? Estoy feliz de estar en Nueva York, en Manhattan, en este lugar tan espectacular Y sobre todo porque me van a interrogar acerca de mi vida Espero que esos 20 años se resuman rápido ¿20 años de carrera que hace un actor con conocimiento increíble? En una era donde han cambiado muchas cosas Sí, estamos en una crisis de la televisión muy fuerte ¿Cómo te sientes? Pues yo la verdad estoy muy contento principalmente porque vine a Nueva York Porque recibí un gran premio como el artista latino del año del 2018 por los premios Fama No sé si es por viejo o porque sí estoy haciendo bien las cosas Entonces estoy como en esa duda todavía Porque ya tengo canas, entonces soy como el zorro plateado Ese lo me gusta, está probado por el passionista, claro Ah, bueno, entonces estoy muy contento con eso Por otro lado, bueno, regresar a Nueva York Me encanta esta ciudad, me encantan los hispanos de esta ciudad de Nueva York Me traen muchos recuerdos, unos buenos, otros muy malos Pero muy feliz principalmente porque quiero compartir pues algo de mi pequeña experiencia sobre mi carrera artística En 1994, tu primer proyecto ¿Por qué no empezamos más desde 2017? El primer proyecto que es Mujer, Café con Aroma de Mujer Sí La novela que te lanzas a ver como actor increíble en 1994 En una época donde la televisión había un reconocimiento impecable de lo que era la actuación Sí Háblame de esa experiencia Bueno, primero yo soy de administrador de empresas Tuve una madre, que le mando un saludo a mi mamá, la señora Cristina Gayner Gracias madre Que cuando yo decidí ser actor me dijo que no quería que ninguno de sus hijos fuera actor A raíz de eso, digo, si quieres ser actor tienes que estudiar una carrera Entonces estudié administración de empresas Cuando le enseñé el papel, trabajé en eso, le dije Madre, yo creo que ya es hora de que pueda ser actor Estudié como actor en mi natal Colombia Nadie es profeta en su tierra Aprendí y mi primer proyecto fue Café con Aroma de Mujer Hice un pequeño papel al lado de La Gaviota de Margarita Rosa de Francisco Y de ahí empecé a caminar los pequeños pasos de la actuación en diferentes proyectos en Colombia Y como es en todo, hice grandes cosas que no llegaron a nada hasta que me llamaron de México Y ahí cambió mi vida completamente Te inician en México, Televisa, el patrón fuerte de tu carrera Son más de 15 novelas, más de 15 novelas hermano Películas y... Llevo más de 65 películas hechas El zorro Hice una serie y una novela que se llamó El zorro Donde hice Comandante Montero para Zorro Production Para Sony Picture, para Telemundo En donde fue a nivel internacional un gran éxito Fui el Comandante Montero, me gané un premio Poli Como mejor actor hispano de Puerto Rico y los Estados Unidos Por esa actuación que hice Al lado de mi amigo Mayer que hizo Del zorro En fin, de Andrea Vázquez que fue mi compañera de actuación Pero realmente yo estoy muy contento de dos cosas Porque aparte me he vuelto un actor con un abanico de posibilidades muy grande Porque hago villanos y hago comedia Entonces la gente se ríe por las estupideces que hago Pero también me cree que soy un gran villano Hay una particularidad como actor De villano, todos te conocemos de villano Inmediatamente decimos Harry villano Siempre Cuando te vemos de comediante yo gozo mucho Porque en verdad que eres de comediante Eres de verdad comediante Eres gracioso Soy gracioso porque no sé por qué se ríen de lo mío No, porque es una locura Como de otra forma me interpretas de comediante Pero ¿por qué es villano? Pues la verdad Todo el mundo tiene algo de villano Tú tienes algo de villano Sí, solo que no lo afloras A mí me da A mí me lo ¿Sí lo afloro? ¿Sí lo afloro? Muy bien ¿En serio? De por sí en la serie que ha hecho de villano Nunca de otra persona no ha sido villano Bueno, a mí la única ventaja es que yo hago villanos y me los pagan bien Pero miren, fíjense lo curioso de esto Yo hago villanos Pero en México En México Me dan todos los papeles de villano Cuando yo les digo Oigan, yo en Estados Unidos hago comedia Denme la oportunidad de hacer comedia en México Todos me dicen los productores No, eres villano Cuando vengo a los Estados Unidos les digo a los productores norteamericanos y a los hispanos Les digo Oigan, ¿saben que yo hago villanos en México? No, Harry, tú solo eres gracioso Solo haz comedia Eso aquí en los Estados Unidos En los Estados Unidos Y no me dan la oportunidad de hacer villanos en Estados Unidos Si no en México Te preparas Te preparas En la actuación en México Radícas en Miami Sí Estuviste casado por 18 años Sí Hasta que ella se fue, obviamente Ella se fue ¿Tú te vas a casar de nuevo? Bueno, esa es otra historia Primero estuve casado nueve meses con una mexicana Que no funcionó nada de eso Y después 18 años con otra mexicana ¿Tienes hijos? No tengo hijos, pero tengo un gato ¿Tienes un gato? Se llama Totoy Besos a Totoy ¿Totoy dónde está? Está en México ahorita Esperándome ¿Tú viajas con el gato? No, no viajo con el gato Pero en las noches me rasgoña la espalda Entonces ustedes sabrán por qué ¿Un gato o una gata? Es un gato Varón castrado Ok Bueno, pero ¿Cómo te ves tú? En 10 años Más canoso tal vez ¿Cómo te decís? Convertido en un primer actor Bueno, ya eres un primer actor hermano Pero bueno Ser un primer actor Pero yo creo que en 10 años yo me veo Con mi fundación Haber recorrido ya varios países Donde puedo ayudar a las personas de la tercera edad Y en mi carrera Más consolidado Yo creo Hablas de una fundación Muy importante una fundación Sí, tengo una fundación Les quiero dar esta noticia a todos ustedes En México Es una fundación que se llama Si ayudas Te ayudas Fundación Harry Game Es una fundación que apoyamos a los adultos mayores Y a las adultas mayores A las personas de la tercera edad ¿Por qué razón? Hace El año pasado me acerqué con mi madre Le dije Madre Quiero ayudar a la gente Hay que ayudar a los jóvenes A los niños Y mi madre Que tiene más años que yo Me dijo Harry ¿Tú sabes que en Latinoamérica Y en México Se han olvidado de los adultos mayores Y de los viejos? Digo ¿Cómo madre? ¿Sí? La mayoría de las fundaciones Solo Ayudan a los jóvenes La mayoría A los niños Que son el futuro y demás Y todos nuestros adultos mayores En nuestro país es latino Después de los 40 45 años Les doy ese dato No les dan trabajo No les dan trabajo Entonces me dice Harry ¿Por qué no ayudas a los adultos? Entonces voy Te aceré Creo la fundación El título es de mi mamá Si ayudas te ayudas Lo creó ella Y cada vez que yo doy Mis pláticas de ayuda Yo no quiero ser De las fundaciones típicas Que hace la mayoría Y que lo agradezco Que lo hagan Que es regalar mantas Que regalan artículos Que me parece genial Nosotros somos una fundación Que creemos Es una fundación de impacto ¿Qué significa? Para que los adultos mayores No se aburran No se estresen No se mueran No se mueran No se mueran De la tristeza ¿Sabes qué necesitan? Seguir trabajando Seguir trabajando La fundación les da trabajo Y eso es lo que hacemos Señores ya saben La fundación Tú ayudas No si ayudas Si ayudas Si ayudas te ayudas Si ayudas te ayudas Señores ya saben Le recomendamos Que sigan a mi amigo aquí Harry Weiner En su fundación Si ayudas Te ayudas Te ayudas Exactamente Fundación Harry Weiner Perfecto Perfecto Listo Aquí voy contigo Fundación ¿Te ayudas? Si ayudas Ok vamos otra vez Si ayudas Si ayudas Si ayudas Te ayudas Ok Ok Yo digo si ayudas Si ayudas Listo Señores la fundación De Henry Weiner Se dedica siempre A colaborar Con la gente adulta Si ayudas Te ayudas Así es La fundación Harry Weiner Eso Me da 15 años Mira Nos decimos Es muy barato Hay una oferta Si Mira Harry Cuéntame entonces Que proyecto tienes ahorita Cuatro series Bueno Cuatro series Está más pegado que Maluma Si El 2017 fue Asquerosamente Malo Horrible Que bueno que se acabó El 2017 Celebraste Celebré Pero el 2018 Se abrieron las posibilidades Y las puertas ¿Qué estoy haciendo? En primer lugar Se los digo Estoy para Televisa Network Haciendo una serie Que se llama La vida de Silvia Pinal Una institución Como actriz en el cine Y la televisión Donde estoy haciendo El personaje de Emilio Azcárraga Milmo El dueño de Televisa Ok En esa serie Se va a hablar de la vida De la señora Silvia Pinal Y de la historia de la televisión Dos Estoy haciendo una serie Para Sevilla España Que se llama Entre Olivos La historia ¿Cómo se hace El aceite de olivo? Estoy haciendo el personaje De Mauricio Garcés Que es un actor Antigalán Mexicano Muy famoso En donde Entre Olivos Estoy en la segunda temporada Está participando Ahorita en España Tercero Estoy actuando A una serie de Netflix Al lado de Gaby Spane Que se llama Casino Soy un político corrupto ¿Conoces algún político corrupto? Uy Hablamos de eso Ahorita Pero estoy haciendo eso En Netflix Y después Por último Estoy haciendo una actuación especial En una novela Mexicana En Televisa Que se llama Las hijas de la luna En donde estoy haciendo Un personaje que se llama Gustavo el Divo Un actor que se cree el Divo Espero que no sea yo En donde Actualmente se está presentando En México Y en menos de un mes Se presentará En los Estados Unidos Fíjate que estás bien ocupado En una gente Que toda esta producción Lo hace en México Sí ¿Cómo Harry Tú distribuyes Tu tiempo Tu carrera Ahora que eres vegetariano Sí Soy vegano Vegan Vegan en inglés Vegan ¿Cómo distribuyes Tu tiempo? Porque es bastante Es bastante Ocupado La verdad Después de que tan mal Me fue en el 2017 Lo único que pedí Adiós el mundo Por favor Dame todas las posibilidades De darme trabajo No por la cuestión económica Sino Necesitaba entretenerme Entonces El mundo es maravilloso Y la vida es maravillosa De alguna manera Todo se me ha cuadrado Sin complicaciones Y llegamos a cierta edad Tú que eres mayor que yo Llegamos a cierta edad En donde ya no nos preocupamos En tener prisa interna Entonces Ya no me preocupo Pido autorización Y empiezo a moverme Si me las dan Que bueno Y si no Pues digo Pues no lo puedo hacer Eres dueño De tu propio proyecto Eres dueño De tu propia carrera Sí Te basas En tu propio tiempo Porque de otra forma No dependes De un contrato De X Producción O canal de televisión Exactamente Y eso En verdad Te lo aplaudo Sí Eres No solamente El artista completo Sino También eres un entreprendedor Eres un emprendedor De lo que es una independencia Por supuesto Profesional Exactamente Y estoy muy agradecido Eso se lo doy las gracias A mi madre y a mi padre Que me obligaron a estudiar A mi estación de empresas Entonces soy dueño De mi propia empresa Que soy yo Y dos Creo que no hay manera Más de forma No hay manera De agradecer Que si yo me mantengo Hoy por hoy En el mercado Y donde yo puedo tener Este éxito Se lo debo a ustedes A la gente que me mira Que le gusta mi trabajo Que me agrada Que cuando me paran En la calle Lo que dicen es Usted es un buen actor Y le creo Me gusta lo que hace Entonces Soy un actor Que me gusta caracterizar Soy un actor Que me gusta Ayudar a la gente Soy un actor Que cuando hago mis trabajos Lo disfruto Entonces en conclusión Soy un tipo normal Con un trabajo extraordinario ¿Verdad que quiero Dar la bienvenida A este actor Colombiano Harry Turner Aquí en la ciudad de Nueva York Con Envivo Entertainment NBC Innovation Media Y en verdad que te digo algo ¿Tú no te visualizas en Hollywood? Fíjate que de alguna manera He tratado Esa es que yo te veo en Hollywood Sí Pero hay que ser realista Para entrar a Hollywood Y lo he pasado Con varios compañeros Primero Se necesitan amigos Dos No importa No sé si A esta edad Ya lanzarme A buscar oportunidades Sería más complicado A veces pienso Que es mejor ser Cabeza de ratón Que cola de león Pero y de repente En tu carrera Ya completa Harry Que te sientes bien Con lo que estás haciendo Intenta un mercado Donde tú sabes Que hay Y ahorita Tú sabes todo lo que está pasando Con Hollywood ¿No? Sí, claro Totalmente Y sé la apertura Totalmente La situación Que está viendo Hollywood En este momento Es delicada Sí Creo que es uno de los momentos Muy difíciles Que está pasando Actualmente En Hollywood Sí Lo sé ¿Viste a los Golden Globet? Por supuesto que los vi Y le escuché a Oprah Y claro que sí ¿Opinión personal? Pues yo creo que es momento Y estoy en lo correcto Porque no nada más Está pasando en Hollywood Sino también en otros mercados Subhispanos Lo mismo Solo que a menor escala Solo que Bueno Con un personaje como Oprah Que fue portavoz De lanzar eso Pues ya mucha gente Ya se ha abierto En esta situación Y creo que está pasando También en otros países En México Ya también está pasando Obviamente Lo que está pasando Con Hollywood Eso tenía que haber ocurrido Hace 10 años Antes Pero bueno Está pasando en México ¿No? ¿Se piensa casar? No lo creo Fíjense Les voy a decir la verdad Pagan mal Pagan mal Pagan mal Y además Hay una gran filosofía Que me enseñaron Mis abuelos Y mis padres Lo más importante De las relaciones Es la familia Porque ¿Saben por qué Es la familia? Porque la familia Siempre está Porque al final Como está todo Y que no me oigan Las parejas Se van Siempre Se van Y queda la familia Queda la familia Entonces cuando tienes problemas Y estás triste ¿Con quién te refugias? Con la familia Y las parejas se van Porque no hagas el primer error Cuando ya te señalan Te marcan y te dicen El primer error Por favor Bueno Bueno Whatever Esa es otra historia Corazón roto Oye Salud Salud No te vayas a emborrachar Porque la gente te estaba mirando Oye señor Ya saben Siempre en vivo y directo Con lo mejor del entretenimiento Y la fanatura Aquí en la ciudad de Nueva York Sí Y nos despedimos Por supuesto Oigan Gracias por la entrevista Gracias hermano Gracias a ustedes por escuchar Lo único que les puedo decir es bendiciones Si quieren Seguirme en las redes sociales Como en Instagram Twitter O en Facebook Solo busquen Harry Kane Tengo pocos No soy muy afecto Pero te voy a comprar Pero te voy a decir No, no los compro Pero una cosa si les digo No creo en las redes sociales Las odio Pero son necesarias de alguna manera Pero las detesto Dañan toda relación personal Dañan toda familia Dañan todo Quitan tiempo Y casi no ganan dinero Pero a ustedes Muchas gracias por escucharme Si tienen Nada que hacer Búsquenme en las redes A ti Gracias por la invitación Y después de este gran vino De no sé cuántos años Te quedó El vino No, pero este es mi Porque es el one area No es cierto Si, claro Viene pronto Es Alejandro Alejandro Tapajual Por ahí viene Pero este vino Mira Está excelente Está excelente Sí, está bueno Sí Se les quiere de gratuito Salud Así es Y sabes que eres la portada De Vivo Magazine Estoy Más que agradecido Tengo una portada Aquí Con ustedes En Nueva York Primera vez En Nueva York Disculpa No lo pongas tan evidente No, no Es la primera vez que estás en la portada En Nueva York En Nueva York En Miami Sí Sí, ok Sí, no Pero en Nueva York Es la primera vez Que ahorita vegetariano De vegan Primera portada Aquí en Nueva York Oye, yo estoy en otro nivel Estoy en otro nivel Estoy en otro nivel Y de aquí Para Hollywood Por supuesto Bueno, sí Ok Hagamos eso Ya tú sabes Señores, seguimos con mucho más Y vamos a conversar Y regresamos Gracias a En Vivo Magazine Alex Hermoso TV NBC Y Noviés Emilia En Vivo En Vivo En Vivo En Vivo Y Noviés Emilia